Hola, ¿cómo estás? Quiero llevarte por una recorrida virtual para que conozcas un poquito más sobre el Círculo de Wada Quiero mostrarte mi Netflix de arte Mira, vamos a ir recorriendo Esta es la entrada al sitio y aquí en el Músculo Creativo que es una de las secciones donde ponemos en práctica todo lo que vamos aprendiendo vas a encontrar un montón de clases y de propuestas para que vayas creando día a día Mira, las últimas clases que podés ver Pintemos a Elvis, vamos a entrar acá vamos a espiar un poquito esta clase Tenés todo lo que necesitas absolutamente todo para poder crear tus propios retratos para poder pintarlos y para poder hacer lo que tengas ganas En esta clase te enseñé cómo hacer a Elvis pero vamos a mirar un poquito más Mira, vamos a ver esta otra clase Un Mundo Multicolor donde les enseñé a hacer exactamente ese trabajo Aquí tenés los videos Los videos los podés ver desde tu computadora los podés ver desde una tablet los podés ver desde tu celular podés dejarme tus comentarios interactuar con tus compañeras o compañeros a través del círculo y a través del grupo de Facebook Pero te voy a mostrar alguna cosita más Mira, vamos a ir al menú Mira, todo lo que hay aquí y dentro del músculo creativo siempre hay un montón de cosas Vamos a ir a ver este curso Las Mujeres y las Cuatro Direcciones Es un curso hermoso donde les enseñé a crear este mandala te lo voy a mostrar aquí que es la última clase Les enseñé a crear desde cero ese mandala que ves en pantalla y aquí tenés todos los videos con el paso a paso No podés no crear con este tutorial y con estas clases Vamos a buscar alguna cosa más Así te llevo más adentro del círculo todavía Vamos a ir por ejemplo a Arte para mí Y fíjate acá tenés algunos videos con tips y acá tenés el curso completo y vas a ver todas las clases que tiene ese curso para vos Mira Materiales Romper el blanco Composición y collage Deja tu marca Solta lo que no necesitas Cómo maquillar tu obra Todo lo que necesitas para crear está ahí ¿Te muestro el último? ¿Te parece? Perfectas Imperfecciones Hay muchísimas más Solo te estoy mostrando algunas cosas que son las que más me gustan Perfectas Imperfecciones ¿Te gusta dibujar rostros? ¿Te gusta la acuarela? Bueno, en este curso les enseñé con todos los detalles de los materiales que necesitas Cómo mapear un rostro desde una foto real Ahí están todos los comentarios de tus compañeras y también les mostré cómo después explorar y que surja el personaje desde un lugar del juego desde un lugar total y completamente libre Exploramos paletas de colores hasta terminar creando este personaje que ves aquí Durante muy poquitas semanas vas a poder acceder al Círculo de Wada al mismo precio del 2022 a partir del primero de enero el precio va a cambiar Te muestro lo último Tenés una sección de descargas donde tenés plantillas mandalas todos los meses Vamos a ver la de noviembre por ejemplo la última donde podés descargar esta plantilla y trabajar y crear a partir de esa plantilla tu mandala Tenés también hojas para collage Vamos a ver alguna Vamos a ver por ejemplo la de noviembre la última Con estas hojas podés crear tus propios collages las podés recortar las podés pegar podés utilizarlas como inspiración También tenés calendarios Vamos a ver uno Calendario de octubre En el 2023 Mirá qué bonito El calendario viene siempre con su fondo de collage Vamos a buscar el de octubre Haciendo juego para que ese mes te inspires en esos colores Esto vos lo podés imprimir en cualquier tipo de hoja y lo podés utilizar para tus trabajos Por supuesto que tenés un montón de ideas sobre cómo usarlo dentro de las lecciones que te voy dando Así que ya sabés son los últimos las últimas semanas en las cuales podés anotarte con el precio del 2022 y aprovechar esa oferta El círculo va a cambiar su precio a partir de muy poquito tiempo y mirá todas las secciones que tenés El laboratorio del arte El semillero Aquí podés ver mucho más El sitio es súper interactivo Lo podés recorrer todo el tiempo que quieras Tu suscripción es mensual y en tanto y en cuanto tus suscripciones te pagan podés recorrer todo lo que quieras del círculo Así que bueno espero que te guste espero que te sumes a mi Netflix de arte Nos vemos Chau chau